Él es bueno, ha sido bueno contigo Él es bueno, él es bueno Y para siempre sube y se incondia Él es bueno, él es bueno Pero que bueno y reggaete bueno Él es bueno, él es bueno Por eso yo alabo a mi Dios Si tu Cristo está vivo Hacemos un grito jubilado El Rey de gloria está vivo Está vivo, está vivo El Rey de gloria está vivo Está vivo, está vivo El Rey de gloria está vivo, está vivo Vivo a estar, vivo a estar 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 Vivo a estar